Cuando a la tarde la quinta se renace en las sombras En la que todos los cafetales vuelven a sentir Una triste canción de amor de la vieja moriente En el letardo de la noche parece decir Cuando a la tarde la quinta se renace en las sombras En la que todos los cafetales vuelven a sentir Una triste canción de amor de la vieja moriente En el letardo de la noche parece decir Una plena de amor, una tristeza En la que todos los cafetales vuelven a sentir Una triste canción de amor de la vieja moriente Cuando a la tarde la quinta se renace en las sombras En la que todos los cafetales vuelven a sentir Una triste canción de amor de la vieja moriente En el letardo de la noche parece decir Cuando a la tarde la quinta se renace en las sombras En la que todos los cafetales vuelven a sentir Una triste canción de amor de la vieja moriente En el letardo de la noche parece decir Una plena de amor, una tristeza En el letardo de la noche se renace en las sombras En la que todos los cafetales vuelven a sentir Una triste canción de amor de la vieja moriente En el letardo de la noche parece decir En el letardo de la noche parece decir En el letardo de la noche parece decir